Y demos la bienvenida a los personajes de esta función. ¡Nemon! Vosotros sois una pandilla de okupas comeflores con dragmas en el bolsillo. ¡Mirrina! Repita conmigo. Eros in... Hefesto... ¡Out! ¡Muchacha! ¿Muchacha? ¿En serio? ¿Muchacha? ¡Yo también comparto esta pasión por el campo! ¡Cállate, asbia urbanita! La comedia está servida. Yo que ustedes... No...